Las cámaras de vigilancia de una casa en el Ensanche Duarte capturaron el momento cuando dos jóvenes aún no identificados entraron a una vivienda de esta localidad y salieron disparando de la misma. De acuerdo a testigos oculares, los maleantes se pararon varias veces en la citada residencia y al manifestar que traían un envío, entraron a la misma y se llevaron una cantidad de dinero no determinada. Cuando huían del lugar, los jóvenes dispararon múltiples veces las armas que portaban provocando pánico a los que residen en la zona. El TN, Idalilis Arias